Música Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Magia FM Radio y Televisión. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy miércoles 11 de septiembre, pues vamos a hablar del tarot y de las constelaciones familiares. Son dos temas que hemos hablado mucho aquí en este canal. Tanto yo como muchos invitados han hablado de estos temas. Pero la particularidad hoy es que los vamos a fusionar. Vamos a tener a Cristina Nocerini, la cual nos va a mostrar cómo ella fusiona o cómo trabaja en sinergia con estas dos herramientas para ayudar muchos procesos de problemas tanto personales, internos y espirituales. Sin duda, yo como terapeuta tengo que decir que cuando trabajamos o dominamos muchas herramientas, pues es una maravilla poder saber o dilucidar en qué momento cuál de ellas vamos a utilizar. Como sabéis, yo he estado más de 25 años tratando a miles de pacientes y he trabajado con multitud de herramientas de terapias, desde homeopatía, flores de Bach, Reiki y otras muchas. Y siempre he podido, después de tantos años, saber qué herramienta le iba mejor a un paciente y qué herramienta le iba mejor a otro paciente. Esa es la capacidad que creo debe tener un terapeuta, la de dominar varias herramientas, varias disciplinas. Porque, como yo siempre digo, somos un mundo. No hay una persona que tenga el mismo problema que sea igual a otra. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que un terapeuta debe de hacer. El individualizar, el tratar a cada persona como si fuera una persona nueva. Aunque cuente un problema similar al anterior paciente. Y cuando hacemos esto, cuando tratamos al paciente como algo único y además lo tratamos holísticamente, es decir, sin olvidar que además de cuerpo físico también es mente, emociones, energía y espíritu. Entonces es cuando hay éxito en nuestras consultas. Y hoy vamos a averiguar la forma en la que trabaja Cristina Noferini con estas dos herramientas juntas. Así que vamos a hacer un pequeño lapsus, un pequeño descanso y al regreso conectamos ya con Cristina Noferini. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues continuamos después de esta pequeña pausa en Magia FM. Bueno, tenemos ya aquí a la invitada que nos va a hablar hoy, nos va a explicar cómo puede ser esta fusión de constelaciones y tarot. Dios mío, esto cómo puede ser. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias a ti, está muy bien. Muy contento y muy feliz de estar en tu programa. Muy bienvenida. Bueno, pues hoy vamos a hablar, aquí se habla mucho en este canal de tarot y también de constelaciones familiares, pero de las dos cosas a la vez juntas, nunca. Así que vamos a ver qué es esto de esta fusión. Pero antes, Cristina, si te parece bien, nos gustaría saber de ti. ¿Quién es Cristina Noferini? ¿Qué haces aquí en la Tierra? ¿A qué te dedicas? Háblanos de ti. Perfecto. Bueno, yo hace muchísimos años que me dedico principalmente a... Bueno, lo primero con lo que he empezado a trabajar, porque es algo que hago desde niña, es con el tema del tarot. Porque el tema del tarot es algo que me viene muy de familia y que yo practico desde que era pequeñita. De hecho, yo tengo a mi hermana Sara, que ella también se dedica a lo mismo que yo. Entonces, es algo que hemos heredado sobre todo por parte de mi madre. Mi madre, mi madre, italiana, falleció hace muchos años. De hecho, por eso de hermanas Noferini. De hecho, es el apellido de mi madre. Y yo soy Cristina Sebastiano Ferini, pero dentro de este mundo, pues como homenaje a ella, que falleció hace muchos años, pues utilizamos el apellido de mi madre. Y porque, ya repito, ella también sabía hacer el tarot, aunque no se dedicaba. Y entonces, bueno, es algo, ya digo, que hemos vivido de toda la vida. Pero a lo largo de mi vida, al margen de ir profundizando muchísimo con todo lo que es el tema del tarot, también, pues bueno, me he ido formando, incluso en un universitario, me he ido formando también con diferentes terapias. Y a lo largo de los años, por mucho que estés formado en diferentes terapias, si realmente quieres hacer las cosas bien, no puedes tampoco acabar abarcando todo. Aunque sí que de una manera o de otra, todo te sirva a lo largo de la vida. Y tú también vas creando tus propias terapias y tu propia fusión, gracias a todo lo que has ido profundizando y estudiando. Pero hoy en día, pues principalmente, es eso, lo que más me dedico es el tema del tarot, con las consideraciones familiares y las limpiezas energéticas. Eso no quiere decir que, a lo mejor, pues en un momento dado, pues también aplico otras cosas. Pero sobre todo es eso. Con los años he creado mi fusión, mi manera de trabajar, a base de eso, de mi experiencia, sobre todo con lo que es el tarot, todo lo que es relacionado con el árbol genealógico y lo que es las consideraciones familiares. Antes de hablar cómo trabajas con esa fusión, lo vamos a separar, ¿vale? Aunque es verdad que aquí hemos hablado mucho de tarot y de consideraciones familiares, pero para gente que se acople nueva y que no sepa qué es esto, vamos a empezar por el tarot. Para ti, ¿qué es el tarot? ¿Cómo trabajas o qué importancia tiene para ti esta herramienta que es el tarot? Cristina, cuéntanos. Bueno, pues efectivamente, para mí es una herramienta muy, muy, muy importante. De hecho, es una herramienta que yo utilizo para muchísimas cosas, para muchas de mis terapias. Y en mi caso, pues sobre todo para mí es muy importante, porque bueno, como supongo que más o menos prácticamente todo el mundo sabe, el tarot se divide en dos partes, arcanos mayores y arcanos menores. En total son 78 cartas. Entonces, lo que para mí es muy importante es que en mi caso, lo digo porque sí que hay tarotistas que solamente trabajan con los 22 arcanos mayores, que es cierto que son 22 cartas muy potentes y que nos dan mucha información, pero en mi caso yo trabajo con todas, con las 78 cartas, arcanos mayores y menores. Entonces, a mí, cuando yo tengo una sesión, a mí me gusta siempre comenzar primero haciendo una tirada que se llama astrológica, que es la tirada, pues más, bueno, para mí es la más importante que hay e incluso la más complicada, la que más información nos da. Entonces, yo siempre comienzo haciendo esta tirada con las 78 cartas del tarot, por eso, porque yo a lo largo de mi vida, de mi experiencia, pues me he dado cuenta que a veces a las personas, a la gente, pues nos preocupa o les preocupa un determinado tema, una determinada cuestión, sin darse cuenta que a lo mejor no es tan importante eso que les preocupa, sino que a lo mejor realmente detrás de eso hay muchas otras cosas, a lo mejor es que realmente tienen un duelo que no han cerrado, a lo mejor sí que están haciendo bien las cosas, a lo mejor no las están haciendo mal, a lo mejor tienen patrones que se repiten, a lo mejor un trauma que tuvieron, a lo mejor algo que les pasó en el vientre de la madre, en el embarazo, en el parto, algo que pasó a los padres, algo que pasó incluso siete generaciones anteriores, y esta tirada, la tirada astrológica, al ser una tirada tan importante, nos va a permitir y nos va a dar mucha información, mucha información que luego será muy valiosa a la hora de decidir qué terapia le puede ayudar, a la hora de decidir si realmente es conveniente hacerle una constelación, qué es lo que le hace falta hacer una constelación, por ejemplo. Y luego, al margen, yo, bueno, yo tengo muchos tarots, trabajo con muchos tarots, pero a mí principalmente me gusta mucho trabajar con el Rider-Wine, porque es un tarot que es muy visual y como, por desgracia, en nuestro mundo, en el mundo sobre todo relacionado con lo que es la cartomancia del tarot, la gente, por muchas cosas que yo a lo largo de mi vida también he podido ver, he podido experimentar, pues a veces la gente pues tiene miedo, lo ve como algo oscuro, desgraciadamente hay muy poco, muchas personas que se las quieren dar de profesional a veces y a veces pues también nos crean una mala fama, por decirlo de una manera. Entonces, este tarot, de cara sobre todo a una persona que es un poco desconocida de este mundo, que puede tener en una primera visita, puede tener algo como de miedo, así, al ser un tarot tan visual, pues esa persona también es un tarot que le va a ayudar mucho a entrar en contacto, en este caso, conmigo, con otra persona que trabaje de mi misma manera. Entonces, yo hago primero en esta tirada astrológica y luego, por otro lado, profundizo con otras cartas que no es un tarot, es un oráculo. Yo trabajo mucho también con el oráculo Benigni, que está guiado por los antiguos planetas que se conocían en la antigüedad. Y junto con estas dos cartas hago esta fusión de esta tirada astrológica. Y luego, además, para profundizar más y estar más seguros, acabo con la tirada del árbol de la vida. Luego, entonces, en el hipotético caso que hubiera quedado, porque a veces muchas personas que vienen a la consulta, vienen ya incluso a veces con una lista de preguntas y muchas veces luego me encuentro que me dicen no, es que ya me lo has dicho todo, ¿no? También, pero si hubiera quedado alguna pregunta o algún tema que la persona quiere profundizar, pues nunca se queda, en mi caso, nunca se quedará sin resolver esas preguntas que quiere hacer también, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es un poquito mi manera de trabajar con el tarot. Cristina, por aquí han pasado muchos tarotistas. Yo, que también soy tarotista, he hablado mucho del tarot. Y espero, creo, no sé, tengo, quiero tener la sensación, la creencia de que, como has dicho tú, ya se empieza a desmitificar esa idea del tarot con el brujo, de la brujería, de cosas extrañas, ¿no? Creo, no sé, ¿qué opinas tú? Que la gente ya está comprendiendo más todas las, digamos, herramientas que utilizamos como el tarot, ¿no? ¿Qué opinas? En eso sí que yo realmente tengo que decir, y eso lo comento muchísimo, que estoy muy contenta porque realmente ha habido una evolución bastante importante. Porque sobre todo en nuestro país, hay países que todavía la cultura y así, pues reaccionaban de otra manera. Pero yo misma tengo que decirte que hace muchos años, cuando yo empecé, había momentos y cuando a mí me preguntaba a la que me dedicaba, pues hasta, es verdad, a mí misma había veces que me daba hasta apuro decirlo, ¿no? Porque incluso a veces cuando tú, por ejemplo, terminabas una sesión y la persona, pues eso, quedaba, pues eso, contenta y tal, y le decía, bueno, y te decía, oye, ¿lo puedo decir a alguien o así? Digo, sí, sí, pues dilo y tal. Pero muchas veces yo me encontraba que había personas que es como que hasta decían, no, no, pero esto que no se entere nadie, que no lo sepa nadie, por no sé qué. O, uy, si se entera mi marido, si se entera mi hermana, que vengo aquí y tal. Y luego, sin embargo, dentro mío, pues yo he quedado alucinada porque yo, por ejemplo, cuando empiezo a hacer una sesión, a la persona lo único que siempre le pido es que me dé su nombre y su fecha de nacimiento. Y a veces incluso la persona, pues aunque yo no se lo pidiera, pues me daba datos y yo misma pensaba, pero si me está diciendo que no quiere que su marido, su hermana, su tal, lo sepa, y sin embargo, pues, claro, en nuestro trabajo todo es secreto profesional, y decir, pues si también venían, ¿me entiendes? Me vienen y se están pensando que sus amigas o el marido, su tal, no creen estas cosas y así, y no es cierto. Sin embargo, hoy en día sí que es verdad que la mente, cada vez que la gente tiene la mente más abierta, se está dando cuenta de ciertas cosas, esa creencia que nos pensamos que es una cosa como de personas que no tienen cultura o así, es absolutamente errónea, o que la gente de ciencias no cree en estos temas, mentira, ya puedo asegurarte que yo incluso en mi consulta tengo médicos o incluso celujanos, o por ejemplo en Estados Unidos tengo una persona que es científica y tal, y vienen y vienen a tus consultas igual, y sí, es verdad que menos mal que muchas cosas hemos evolucionado muchísimo más y que las nuevas generaciones ya lo ven como una herramienta más, como una gran ayuda que no está reñida con lo que luego puede ser pues una ayuda de un médico, de un psicólogo, de quien sea, sino que al contrario, creo que puede haber una fusión muy importante y es una ayuda importante entre las dos cosas, ¿no? Desde aquí quiero agradecer personalmente al gran Alejandro Jodorowsky, que además de tarotista pues también trabaja con constelaciones familiares, con otras otras terapias, yo creo que Jodorowsky ha podido mostrar cómo sobre todo los 22 arcanos son esos arquetipos que acaban proyectando lo que es el ser humano y yo conozco ya personalmente a psicólogos, coads que utilizan el tarot no para adivinación, sino como herramienta para ayudar al paciente, por eso yo tengo que dar gracias a Jodorowsky porque quitó ese velo de brujería, de magia, de oscurantismo que tenía el tarot, ¿no? Oye, pegamos el salto y luego lo juntamos, constelaciones familiares, aquí se ha hablado también de las constelaciones, pero repito, para gente que igual se acabe de acoplar al programa, que no conozca esto, ¿cómo podemos definir, Cristina, qué son las constelaciones familiares? Pues en el tema de las constelaciones familiares, bueno, yo lo definiría, siempre me gusta hablar con un lenguaje bastante sencillo, bastante llano, para que todo el mundo pues más lo pueda entender, digamos que es una terapia que hoy en día también cada vez se está utilizando más, porque a lo largo pues eso, la gente se han ido dando cuenta que eso, que muchas cosas a veces de las que nos pasan en nuestra vida, pues eso, no es culpa nuestra, muchas cosas que a veces dices, ¿cómo puede ser que nunca me acabe de ir bien una cosa? ¿Cómo puede ser que se repitan los patrones? ¿Cómo puede ser que me esté pasando lo mismo que le pasó a mi madre o a mi abuela? Entonces, y a mí me gusta muchísimo, por eso yo de hecho, aunque estoy formada también en otras terapias, es la que más me gusta utilizar y además no solamente porque yo la utilizo hacia los demás, incluso como cosas mías de mi propia familia y para mí, es donde yo he visto las cosas más increíbles que te puedas imaginar y así como hay terapias que pueden tardar muchísimo tiempo en dar efectos, es una terapia que es como muy rápida para llegar al kit de la cuestión. Entonces, ¿por qué es eso? Porque es una terapia que nos demuestra que muchas veces en una familia, pues por ejemplo, cosas que han pasado, cosas traumáticas o cosas, horrores que se repiten en la familia pueden acabar afectando a cosas luego de nuestra vida diaria. Por ejemplo, es muy fácil ver que a lo mejor imaginemos que en una familia hubiera habido por ejemplo un abuelo que tenía una adicción por ejemplo al alcohol, un ejemplo. Y entonces, luego te encuentres que hay un nieto pues que arrastra una adicción a cualquier otra cosa. O por ejemplo, que en una familia haya habido un suicidio y que luego te encuentres que haya una tendencia a que haya, pues, que se repita ese patrón. la verdad que las causas son infinitas incluso a veces enfermedades o incluso a nivel económico y a veces es muy fácil eso, que nos hayamos solidarizado con algún miembro de la familia, con algo que pasó, algo que quedó y entonces, bueno, dentro de las constelaciones familiares hay dos tipos por decirlo de una manera. Hay las constelaciones individuales en las cuales en este caso pues se reúne el terapeuta en este caso por ejemplo sería yo con la persona que quiere constelar, quiere intentar solucionar, recolocar lo que le haya podido pasar en su familia o que le haya podido pasar a él esa cosa que hace que en su vida diaria haya algo que esté obstaculizando y luego hay las constelaciones colectivas que son las que trabajamos pues se reúnen diferentes personas que no se conocen no se conocen por decirlo de una manera y la persona que quiere constelar ese problema. Entonces, por ejemplo en mi caso cuando hago constelaciones en las individuales pues bueno igual que por ejemplo lo haces con una sesión de tarot pues la persona te pide hora tú le das fecha y entonces trabajamos la persona y en este caso yo y en mi caso porque se puede constelar con diferentes cosas yo constelo con muñequitos pequeños y en las colectivas son las que hay personas de verdad y entonces por ejemplo en mi caso yo normalmente las constelaciones el día que hago constelaciones suelo hacer tres constelaciones no hago más porque soy una persona que cuando hace constelaciones el día que hace constelaciones familiares yo como no sabemos nunca lo que nos vamos a encontrar cuánto tiempo vas a estar me gusta tener el máximo de tiempo posible y entonces no hago por eso nunca hago más de tres constelaciones familiares porque si ya repito soy una persona que cuando hace una constelación me gusta intentar cerrar al máximo y entonces bueno por eso lo suelo hacer así si por ejemplo entonces la persona las personas que están una persona que quiere hacer una constelación me preguntan ¿qué prefieres las individuales o las colectivas? tengo que decir que las dos pues las dos son efectivas las dos son interesantes las dos son importantes pero yo siempre me inclino más por las colectivas las que son personas de verdad primero porque lo vives más lo ves más bueno yo creo que son muy 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 profundas pero también es cierto que a veces hay personas que ya sea por timidez porque es la primera vez por diferentes factores pues les da miedo enfrentarse a personas y entonces a veces las individuales pues las aconsejo mucho a veces como incluso como paso previo antes de atreverte a hacer o de hacer una constelación con gente de verdad pero también es verdad que hay personas que se hacen las individuales y que les va perfecta y son las que quieren y por decirlo de manera no las saques de aquí ¿no? Está bien que aclares eso porque las constelaciones familiares tenían ese estigma o esa idea de que solo eran para cosas familiares pero también como estás diciendo una persona que quiera emprender un proyecto pues de trabajo o cualquier cuestión personal también puede ayudarse de las constelaciones ¿verdad Cristina? Completamente de hecho sí hay yo también muchas personas que a nivel laboral a nivel de empresas también pues quieren para ver funcionamiento que es una empresa a lo mejor lo que no acaba de funcionar bien incluso yo a veces he hecho constelaciones por temas digamos sociales o incluso he hecho constelaciones por temas de un pueblo de una localidad de un sitio de cosas que no acababan de funcionar bien de cosas que habían pasado en esa localidad en esa población se utilizan para poder ayudarnos a abrir entender muchísimas cosas no solamente es eso porque hayas tenido tú eso lo que tú comentabas o que tengas un problema tuyo emocional o así sino que abarca muchísimas cosas una constelación familiar muchísimo lo que sí me gustaría que puedas aclarar porque claro la gente que no conoce de qué va esto a veces se hace ideas erróneas y a veces igual puede pensar que puede tratarse ciertas patologías mentales como esquizofrenia o cosas así ¿para qué no sería útil las constelaciones Cristina? A ver yo por mi punto de vista y por mi experiencia personal repito no solamente como consteladora sino porque soy una persona que a lo largo de mi vida diaria las he utilizado mucho incluso yo por ejemplo tengo dos hijos cosas que yo he querido investigar y descubrir de mis hijos y así hemos hecho constelaciones familiares y es más yo a veces una de las cosas que yo siempre aconsejo mucho que cuando en mi caso por ejemplo hago las constelaciones colectivas sí que es verdad que ya hay mucha gente que me dice Cristina cuando vayas a hacer una constelación avísame que quiero venir como representante u observador aunque no constelen y es algo que yo aconsejo mucho que creo que todo el mundo de vez en cuando debería ir a una constelación familiar no a constelar sino a una constelación familiar es verdad que a veces son duras son muy potentes eso no lo pongo en duda depende además del tema que vayamos a trabajar a veces que te vayas identificado con ciertas cosas pero al margen de que lo recomiendo porque no solamente porque ayudamos a ciertas personas sino porque por decirlo de una manera las energías lo que se vive allí es algo como muy intenso que nos ayuda mucho a nosotros nos ayuda a comprender muchas cosas a entender muchísimas cosas y al contrario no, no, no sí que es verdad que yo por ejemplo pasa lo mismo en el tarot como todo tipo de terapia como cualquier tipo de cosa hay que siempre hay que vigilar que no se convierta eso como en una obsesión tú como profesional también tienes que poner límites no tienes que en este mundo tú lo habrás encontrado también desgraciadamente también hay esas personas que lo único que buscan a lo mejor es que por decir con palabras así más vulgares es endosarte lo que sea y no eso no es así ¿me entiendes? y hay ciertas cosas que yo repito es una herramienta muy 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 poderosa de hecho como tú has comentado también antes yo trabajo mucho con psicólogos no solamente hacemos cosas conjuntas ellas también me traen a hacer sus pacientes y no, no no tiene nada que ver con eso con en este caso de enfermedad mentales ni ninguna cosa así ¿no? ni muchísimo menos es una gran herramienta para ayudarte a descubrir a entender a recolocar cosas a profundizar más a conocerte más pero es algo que yo creo que a lo largo de nuestra vida diaria nuestra manera de ser pues todo el mundo nos iría bien hacer constelaciones investigar descubrir descubrir cosas yo creo que es una herramienta repito muy muy poderosa y te podría explicar y si a lo largo de la entrevista pues te puedo explicar pues esas situaciones mismas que yo he vivido incluso eso con mi propia familia ¿no? Oye Cristina en la pandemia mucha gente parece que se dio a la introspección a buscarse a sí mismo a buscar más la espiritualidad a querer entender cosas que antes no tenía tiempo por el estrés del trabajo ¿no? ya no estamos en la pandemia ¿tú crees que la gente que en general está despertando está abriéndose está habiendo un cambio como parece que todo el mundo quiere ver ¿está la gente abriéndose a una espiritualidad o a un nuevo conocimiento? ¿qué opinas? Yo creo que sí yo creo que sí que como un poco comentaba al principio afortunadamente las nuevas la nueva la nueva juventud las nuevas generaciones son pues eso como más abiertos a quitarse más tabús a darse cuenta que no que es algo como muy muy normal que de hecho pues todos temas un poco incluso relacionados con la espiritualidad o no no tiene por qué ser relacionado con la espiritualidad es algo como que ha existido siempre que que es algo es un algo más ¿me entiendes? de la misma manera como eso como comentaba que quien va quien va al médico como va al psicólogo que va es algo más es profundizar es conocernos más en nuestro interior aprender incluso pues eso a querernos más sí yo creo que bueno que afortunadamente cada vez eso somos más abiertos se esconden menos las cosas y esto nos ayuda muchísimo una vez que te has quitado muchos pesos de encima y te quitas muchos de esos complejos tal las cosas te ayudan a fluir de una manera pues completamente distinta es muchísimo mejor y esto pues la gente sobre todo los jóvenes las nuevas generaciones cada vez son más abiertas al mundo también es verdad que hay más contacto con otras la gente viaja más se mueve más y esto pues también va abriendo más la mente ¿no? oye Cristina ayer por primera vez en la historia en España se hizo el día del suicidio porque parece que hablar del suicidio era pues tú sabes ¿no? tabú se puede hablar de todo en la tele y en los medios pero como que eso no se puede atacar y desde ayer se ha creado el día de ayer anual el día del suicidio oye cuando una persona Cristina decide quitarse la vida quitarse de medio digo yo que tiene que haber pasado por muchos trances por muchas caídas ¿qué se le puede decir a una persona que se encuentra en esa situación tan dura como pensar en quitarse la vida? sé que es una pregunta delicada pero me gustaría saber tu opinión a ver si realmente es muy muy duro y yo con mi profesión al igual que me imagino contigo me he encontrado personas personas muy próximas que en algún momento de subir han tenido estos pensamientos incluso pues llevo yo a padres hermanos o así que pues desgraciadamente pues han pasado por ese trance ¿no? porque han perdido un hijo un marido o así en estas circunstancias es realmente muy 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 duro porque si ya el tema el tema de la muerte ya es muy duro y sobre todo pues eso cuando no es por decirlo de una manera no es ley de vida que un padre pues vea la muerte de un hijo realmente cuando estamos en temas de suicidio pues todo se agrava muchísimo más porque siempre ha habido un gran tabuso de ese tipo de muerte durante muchos años y a veces también por influencia de las religiones pues era una gran vergüenza comentar pues que como había muerto esta persona entonces si ya un duelo de un hijo de quien sea pues de un ser querido ya es durísimo de esta manera pues era todavía muchísimo peor esas personas se convierten en porque además claro esos padres esos hermanos siempre pues no te permite bien a nunca hacer un duelo porque tú siempre siempre te vas pensando que podía haber hecho yo que he fallado yo en todos estos temas ¿no? sí que bueno dentro de que cada vez nos hayamos ido abriendo más de que nos demos cuenta que no que bueno que es que realmente a veces el ser humano se vive en situaciones tan 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 duras que aunque a lo mejor desde fuera nos puede parecer que no que son tonterías porque muchas veces a veces nos puede parecer pero a lo mejor esa persona que está pasando esa crisis esa depresión pues no ve otra salida está tan cegado está tan cegado que se piensa llega a creerse que esa la manera de no estorbar más de no molestar más de no hacer de dejarse sufrimiento tanto para él como lo que son a sus padres a su familia pues desgraciadamente es quitándose la vida y entonces pues bueno yo creo que realmente es muy bueno porque eso que cada vez se vaya hablando más que los profesionales más vayan concienciando a nuestros jóvenes a nuestros hijos de que que no pasa nada que la que tengas una depresión que sea cosa que no estás bien pues que vayas a un profesional que te que y si por desgracia a unos padres o a unos hermanos o a un familiar que le ha pasado esto de hablar lo que no sucede que no sucede nada que lo tienes que lo que lo tienes que sacar no se puede estar escondiendo porque no te puedes llevar siempre esta pena entonces yo creo que todo lo que sea trabajar para ir dándonos cuenta que los jóvenes que las personas que pasan una depresión se encuentran que no están solo que es algo como que le está pasando a él pero que le puede pasar a muchísimas personas entonces yo creo que todo lo que es que salgan a la luz que lo vayamos siendo más abiertos pues creo que es muy importante y referente a ese tema pues las constelaciones pues también dentro de con ayuda también es un tema muy importante porque como también he comentado al principio muchas veces cuando hacemos constelaciones cuando investigamos cuando descubrimos en el árbol en el lógico de la familia nos damos cuenta que a veces es muy fácil que si ha habido un suicidio o hay una esa parte de personas que tienen una depresión y que notan que a veces que necesitan pues que se querrían morir que se quieren marchar y tal si empezamos a investigar es muy fácil en la situación de que eso cuando haya habido un suicidio o tienes esta idea suicida que si nos remontamos más atrás puede ser que la familia a veces es muy fácil se repitan esos patrones o haya pasado algo parecido y bueno en ese sentido las constelaciones también una herramienta muy potente para ayudarlos a veces a entender cosas es importante limpiar o sanar mejor dicho sería la palabra sanar eso que ha ocurrido ahí en algún momento para que el árbol como dice Jodorowsky esté sano oye Cristina vamos a tu método a tu forma de trabajar yo también quiero decir que también mezclo muchos métodos en los 25 años que he estado como terapeuta también mezclo a veces pues flores de bas con reiki con varias terapias ¿no? ¿cómo trabajas tú? dinos cómo es esa fusión de constelaciones y tarot cuéntanos cómo trabajas bueno en ese sentido trabajo pues un poquito de dos maneras distintas ¿vale? por un lado un poquito como te comentaba pues a veces hay personas que se ponen en contacto conmigo tienen pues ya muy claro pues que o a lo mejor ya me conocen que quieren constelar por ejemplo tal tema o lo que sea pero yo normalmente si es una persona que por decirlo de la manera no la conozco o sea no la conozco de nada es la primera vez que me consulta yo le suelo aconsejar si ella quiere que lo ideal sería antes de decir pues no, no es que yo quiero constelar tal tema pues de hacerse una sesión en este caso de tarot como las que yo lo que yo te he comentado con todas las cartas de tarot hacer una tirada de astrología todas estas cosas porque nos va a ayudar mucho pues para ver realmente pues si los temas que ella se cree o que necesita constelar o así si realmente pues hay que ir por ese lado si realmente es tan urgente que necesite constelar bueno por eso a veces suelo recomendar primer como primer paso pero al margen de ese tema tanto por ejemplo a nivel de las constelaciones individuales las que te comentaba que yo suelo trabajar con miquitos en este caso a veces también incorporo como ayuda trabajar con los lo que son así como en las sesiones de tarot trabajo con las 78 cartas con todos los arcanos mayores y menores en una constelación individual muchas veces tengo también de apoyo por si acaso lo que nos vayamos a encontrar o lo que sea tengo los que son los 22 arcanos mayores solamente del tarot y entonces según lo que nos vayamos encontrando o lo que vaya sucediendo tal pues a veces aplico al margen de los muñequitos los diferentes arcanos en esa sesión porque nos va dando más información sobre lo que estamos trabajando sobre el hecho que estamos tratando y en el hecho de las constelaciones grupales las constelaciones con personas de verdad en mi caso pues los 22 arcanos mayores del tarot yo me los hice mira no lo he pensado porque si no los hubiera cogido para enseñaroslos aquí en pantalla me los hice hacer en tamaño gigante ¿de acuerdo? me hice hacer los 22 arcanos mayores del tarot en tamaño gigante y entonces a lo largo de la constelación pues también dependiendo de lo que de cómo se desenvuelve todo si a veces vemos que nos puede faltar como más datos como más pues entonces voy incorporando estos diferentes 22 arcanos mayores que como bueno tú bien sabes también son un camino de evolución y cada arcano pues nos da mucha información entonces a veces en la misma sesión en la misma constelación de esa persona pues a veces según cómo lo veo según cómo se desenvuelve pues voy aplicando pues esas cartas bien sea que a lo mejor pues deposito ciertos arcanos por ejemplo en ciertas partes de la sala y entonces depende lo que la gente cuando se mueve lo que vaya experimentando a veces también pues a ciertas personas le hago que sostengan alguna de esas cartas y entonces también a veces vemos por qué trayectoria van cogiendo entonces pues ya te digo tanto a lo que es a nivel de la misma sesión tanto de las individuales como colectivas pues utilizo esas cartas esas energías de esos 22 arcanos mayores que nos ayudan muchísimo a dar más información a que incluso las personas que cuando participan pues les puedan hacer reaccionar de una manera o de otra como en las colectivas pues completamente lo mismo pero con las 22 arcanos aparte de los muñequitos pues con los 22 arcanos mayores pero con las cartas de tamaño está interesante esto porque a mí me ha pasado que a veces la gente está tan bloqueada o tiene tantos problemas que cuando me ha llegado a mí pacientes pues cuando les preguntas cuéntame ¿qué te pasa? no saben por dónde empezar o no saben explicar bien y por lo que estás contando una ayuda del tarot pues es muy buena quizá para encauzar o comenzar a comprender qué realmente le pasa al paciente ¿verdad Cristina? y además hasta el punto que a veces es sorprendente que por ejemplo el hecho del mismo que tú mejor tú saques una carta pues por ejemplo no sé dentro de los arcanos mayores que saques la carta del diablo que saques la carta del colgado que saques a lo mejor la emperatriz la que sea pues a veces es increíble que ya solamente esa persona solamente por el hecho de que en una constelación que de repente pues ve ese arcano a veces es como que le destapa alguna cosa o le provoca sentimientos o emociones que por eso te ayudan a dirigir ciertas cosas hacia un lado y otra cosa que también a nivel del tarot y de las constelaciones que yo siempre cuando doy tanto mis conferencias cuando antes de hacer una sesión de tarot con la persona incluso con las constelaciones que también siempre me gusta tener muy muy claro y por eso una de las partes que me gusta trabajar a veces con el Rider-White por eso porque es muy visual y entonces la persona que tiene delante si desconoce bastante las cartas a veces no le puedan dar miedo o decir uy y es dejar siempre muy 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 claro el concepto erróneo de que a veces las personas por el hecho de que ven arcanos como puede ser eso la muerte como puede ser el colgado como puede ser la torre ya digan uy que horror es mala no no quitaros de la cabeza que es que ningún arcano tampoco es que sea malo primero que cada arcano tiene mucha simbología es importante la simbología los números los colores donde están ubicadas son muchas cosas y muchas de esas cartas que a veces la gente se piensa que son malas como por ejemplo puede ser la carta de eso del diablo de la torre de la muerte Dios mío la muerte exacto pues tienen muchas cosas también muy positivas son arcanos que también tanto la muerte el diablo la que sea también tienen cosas muy buenas o muy positivas o estamos en momentos de nuestra vida que es normal que salgan entonces es algo que yo siempre antes de empezar siempre me deja me gusta dejar siempre como también muy 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 claro además creo que la labor que tenemos los perapeutas es de explicar al consultante o al paciente que a veces esas cartas malas son necesarias para hacer racionar a la persona y que entienda claro esto te está pasando por esta mala decisión que has tomado para también traerles un poco de conciencia de por qué les están pasando las cosas que todo no es mala suerte ni que tan es algo mal de ojo oye Cristina para terminar ¿qué aconsejarías a las personas que te están que nos están viendo y escuchando ¿qué aconsejarías para comenzar? tú has dicho antes que te gusta más comenzar igual con una tirada de tarot o según qué caso ¿qué aconsejarías para empezar contigo? yo en mi caso sí es un poquito lo que también sí te comentaba antes a mí cuando una persona se pone en contacto conmigo pues efectivamente pues muchas personas y ahí viene pues muy claro pues que eso que quiere una a ver sí que es verdad que una persona que a lo mejor tiene muy claro que quiere eso que quiere una limpieza energética o que quiere realmente una constelación y la tiene clarísimo y claro no es ningún problema pero yo siempre es eso aconsejo que sería genial pues lo hacer primero en mi caso pues en mis sesiones de mis consultas de tarot duran una hora y tampoco es que lo mide cronómetro exacto pero dura solo una hora y yo considero eso que es como muy muy importante como antes de hacer una constelación si es posible pues eso hacer una sesión un poquito por decir una manera un poco para que te dé un diagnóstico para que te dé una orientación para decir pues mira sí es verdad que está bien que hagas una constelación pero yo creo que por lo que está saliendo en las cartas y así que te conviene más tirar para este lado a lo mejor a lo mejor a lo mejor te dijeron no es que quiero constelar un ejemplo el amor no sé qué porque por ejemplo los temas del amor son durísimos yo a lo largo de mi experiencia profesional mira que tocamos temas que tú no sabes duros y complicados pero donde he visto las veces por desgracia donde a veces la gente ha llegado a hacer cosas desesperadas y hacer las cosas más raras que no puedes imaginar son los temas del amor que a mí a veces me preocupan me dan cierto pánico a veces la gente como puede se puede llegar a comportar en ciertos momentos y entonces en esta sesión en esta tirada astrológica que nos va a dar tanta información de todos los tipos pues entonces es muy fácil aquí ver pues eso qué cosas más flojean qué cosas tal sin decir no quieras correr tanto espera o no sí ya los estás haciendo bien pero espérate un poquito y más adelante pues sí trabajas esto y trabajas lo otro por eso claro es una manera que además antes de hacer una constelación pues mucho que a lo mejor es importante que tú tengas referencias del constelador o de la persona que vayas pero al haber tenido una sesión pues ya te acaba de confirmar más pues si realmente pues cómo te sientes si es la persona que tú realmente quieres que entre en este camino contigo entonces por eso yo pues aconsejo siempre pues si es posible antes hacer una una sesión de lo que es con eso con la tirada astrológica con todas las cartas de tarot con el oráculo de línea y pedir una sesión así ¿no? como digo yo a la persona de su mundo que a lo mejor te viene una persona que dice venga yo quiero que me hagas constelaciones y tarot y resulta que le estás echando el tarot y ves que es suficiente que no se necesita o al revés ¿no? que lo bueno tuyo es que trabajes con varias herramientas ¿no Cristina? Sí, sí sí, sí es un poquito lo que tengo que decir pienso que incluso a nivel por ejemplo yo también como te comentaba al principio las limpiezas energéticas yo utilizo también los arcanos del tarot ¿sabes? Sí, yo utilizo como lo mismo que tú decías tú o las flores de Bach pero es que en una tirada astrológica al ser tan potente en una tirada pues ves muchas cosas entonces ves muchas maneras de poderle ayudar o decirle sí a ver hacer una constelación es algo que yo recomiendo mucho es algo que creo que todo el mundo a lo largo de nuestra vida deberíamos hacer alguna para diferentes motivos como lo decías tanto a nivel profesional como cualquier cosa que quieras un poquito pues eso tener luz pero sí es que mejor realmente cuando estás haciendo esa sesión te das cuenta que es que esa persona en estos momentos no está como preparada para hacer una constelación que a lo mejor pues realmente pues eso tiene un duelo por ejemplo y no es conveniente que en este momento de su duelo todavía pues vaya a hacer esa constelación de lo que quiera constelar entonces por eso yo suelo aconsejar mucho pues que lo ideal sería eso hacer primero una sesión de que nos conozcamos que veamos y entonces más adelante o sí pues entonces ya se hará o ya se lo ya que acaben de decidir cuando tengan las ideas como la persona pues bueno tengan las herramientas como para ver si está preparado o no oye a mí me ha pasado a veces la gente a veces cuando viene al tarot pues lo que hablamos igual por desconocimiento porque viene una idea preconcebida y espera escuchar algo y resulta que cuando le echas el tarot escucha todo lo contrario entonces ¿qué psicología y qué tacto hay que tener ahí cuando ves que la persona reacciona negativo? no, no, no esto yo no quería escuchar ¿no? Cristina te ha pasado a ti me imagino aquí lo que también lo que yo también me he encontrado es que tienes que ir con mucho cuidado porque por un lado lo que sí que me he encontrado es que a lo largo también de mi trayectoria es que personas por eso siempre tenemos que ir con mucho cuidado han ido ciertas personas que se hacían llamar pues eso para los autistas y claro a lo mejor le han dicho pues porque esto yo lo he vivido es que ¡uh! vas a tener un accidente de moto a ver esto no es un profesional ¿cómo vas a tener un accidente de moto? y yo ¡qué terrible! piensa que claro la cabeza tiene mucha fuerza si tú te obsesionas y piensas que vas a tener un accidente de moto es que lo vas a tener en verdad al final claro te lo acabarás provocando y sobre todo en una moto que es muy fácil tener cualquier golpe ¿no? y que tú eres la carrocería por decirlo de una manera entonces en este sentido siempre pues eso hay que vigilar y no se pueden decir ciertas cosas y luego pues sí es verdad que encuentras personas que por decir de una manera pues querrían que a lo mejor le echaras aunque tú ya le hayas dicho no que es así y querrían que le echaras las cartas 50.000 veces para que le digas lo que tú lo que ellas quisieran oír ¿no? y aquí es cuando también un profesional tienes que ir con cuidado porque es que a lo mejor se pueden encontrar con personas que uno para escuchar lo que ellos quieren pues tal o que les tengan 50 horas para cobrarle todas las horas del mundo y no puede ser depende de la sensibilidad que tenga la persona igual por ejemplo acaba de morir un ser querido está con el proceso de duelo y claro no es lo mismo decirle una cosa muy dedicada a una persona que está más o menos bien que alguien que está en un proceso de duelo oye ahí entraríamos en esto que estábamos hablando de por ejemplo eso que has dicho de decir te va a pillar una moto la ética profesional a ver yo aquí en Bilbao veo cosas y lo digo con el máximo cariño y respeto que me chirrían anuncios en el periódico y a veces por la calle maestro no sé qué te quito brujería 100% efectivo y cosas de estas claro muchas personas desacreditan a los que queremos trabajar bien entonces claro ahí está el problema ¿no? Cristina amigo perdón es que realmente es que me saca mucho de quicio yo cuando hago también cuando hago mis conferencias y lo digo a ver la espiritualidad está muy bien pero hay que tocar con los pies en el suelo también no me gusta hacer mucho iluminado no eso no es así ¿sabes? enseñar a la gente que somos personas normales y corrientes como ellas y que y que sobre todo el tarot por lo menos como lo he enseñado siempre el tarot debe ser una guía una ayuda para tranquilizarte para guiarte para decirte por aquí no para asustar por favor totalmente bueno Cristina pues es un placer que estés que hayas estar aquí con nosotros antes de irte me gustaría para que la gente te conozca más sepa bien todo lo que haces para que te pueda contactar ¿en qué redes sociales o webs te pueden encontrar? Cristina sí en Instagram me encontrarían por tarot rayita baja noferini ajá es en Instagram muy bien por Facebook me encontrarían por Cristina Sebastián noferini en mi página web porque estoy tengo dos páginas web y una igual lo diría mal pero de todas maneras una es www.hermanasnoferini lo de todas maneras y la otra es creo que es si no me equivoco www.cristinanoferini pero de todas maneras cuando pongo en Cristina noferini me encontraría enseguida o si quieres si tú dices que lo doy también mi teléfono y entonces en WhatsApp te pueden encontrar en contacto conmigo yo soy una persona que sin ningún compromiso cualquier pregunta que me quieran hacer enseguida me pondré en contacto con la persona si me lo dejas lo doy también si, si, si claro puedes darlo si, si por teléfono mi móvil es el 626 375 077 muy bien 626 375 077 como Cristina como nos ven y nos escuchan mucha gente de fuera de España tenemos seguidores en México en Colombia recordar más 34 delante de ese número que acabas de decir vale de hecho yo pues trabajo mucho eso también a nivel tanto a nivel nacional con toda España como trabajo mucho pues eso también con toda América Europa trabajo mucho a nivel de fuera pues Cristina ha sido un placer tenerte aquí y que nos hayas hablado un poquito de esta fusión de esta sinergia entre el tarot y las constelaciones que son dos terapias muy efectivas yo las he impartido practicado y también me las han dado a mí y puedo hablar de que las dos juntas son una maravilla gracias 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 un abrazo fuerte Cristina a ti por darme esta oportunidad de poder hablar contigo y ha sido un placer gracias un abrazo igualmente gracias esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario te esperamos en el próximo programa y le des like Gracias por ver el video.